para platicar con usted de este incidente. Miren, es más que evidente que hay una especie de campaña en contra de la ministra de la Suprema Corte, Elenia Batres, desde que es nominada por el presidente López Obrador hasta que termina siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia, empezando porque le cuestionan que sea hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, le cuestionan una serie de planteamientos ahí que tienen que ver con la izquierda y ahora, bueno, al ser una de las principales promotoras de la reforma judicial desde el Poder Judicial como ministra de la Suprema Corte, se ha enfrentado a una serie de ataques, miren, no de parte de un pueblo que la apoya. Cuando la ministra Elenia Batres va a alguno de estos foros de la reforma judicial que es con gente de a pie, con gente como usted y como yo, es muy bien recibida, es apoyada, es defendida incluso, pero cuando va a foros en los que solamente los que asisten son miembros de ese Poder Judicial, se ha enfrentado a muchas problemáticas de golpeteo, de ataque, y hace un par de días incluso llegó a la, pues, a la penosa situación de que tuviera que pedir que le echaran la mano en cuanto a la seguridad porque los miembros de ese Poder Judicial empezaron a hacer planteamientos muy gruesos y que se subieron un poco, bueno, un poco, se subieron de tono y que provocaron, obviamente, pues, alguna preocupación en cuanto a la seguridad de la ministra Elenia Batres. Escuchemos. La ministra Elenia Batres La ministra Elenia Batres Esto ocurre en Zacatecas, la tierra de don David, ahí en Zacatecas, y pues es efectivamente el comportamiento humano más básico. Casi, casi insisto, como de primaria y secundaria, cuando estábamos en la primaria y la secundaria, hasta en la preparatoria y andábamos en bola, nos juntábamos y detrás de esa bola podíamos gritar muchas cosas. Estos que son funcionarios del Poder Judicial, que nos han fallado, porque esa es la verdad, nos han fallado, se ponen así como niños de primaria y secundaria, a gritonearle a Lenia Batres de forma muy violenta y entre todos, a no dejarla hablar, bueno, pues entonces, ¿para qué chingados tenemos los foros, verdad? Si es para que nada más estén ahí madreando a una ministra, ¿para qué quieren los foros? Si no la dejan ni hablar. Le digo, es una situación muy distinta a cuando la ministra Lenia Batres va a uno de estos foros con gente como usted, gente de a pie. Y se ha enfrentado a una campaña, le digo, de acoso, de desprestigio. La han estado ahí cuestionando, puesto que si toma un artículo de la Suprema, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no debió haber sido así, lo digo con todas sus letras. Ahí se tiene que cuestionar hasta el cansancio, porque ella es ministra y tiene que ser experta de la ley, pero los personajes más abyectos, más degenerados de la vida pública la han estado atacando, ofendiéndola de la peor forma. Yo considero que eso es injusto. Yo considero que pues no deberían mostrar todas sus frustraciones o aventar todas sus frustraciones en contra de una persona sintiéndose amenazados por una reforma judicial que la mayoría del pueblo quiere. Así de sencillo. Estos funcionarios del Poder Judicial, lo peor de todo es que no se están defendiendo ellos mismos. Están como, pues perdón que lo diga así, pero como achichingles defendiendo a sus patrones. Se ha explicado una y otra vez que ellos no van a perder su empleo, no van a perder sus beneficios laborales. Los empleados, los funcioneros en lo general del Poder Judicial, no van a enfrentarse a algún tipo de cambio negativo para sus trabajos. Van a ser los jueces, magistrados y ministros, los impartidores de justicia, los que en primer lugar van a ser elegidos de manera democrática por el pueblo. Y le digo yo a usted, no a cualquier persona. Hay requerimientos muy específicos para que estas personas puedan, pues, ser jueces, bueno, impartidores de justicia en el Poder Judicial. Se van a reducir los beneficios que son verdaderamente faraónicos de estos impartidores de justicia, empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo no sé si estas señoras que le gritoneaban a la ministra de Neabates son juezas o magistradas, ¿no? Porque las veo ahí muy apasionadas, utilizando toda la violencia de su lenguaje en contra de la ministra. Pero ¿usted qué opina? ¿Usted que nos ve, que nos escucha, qué opina de esto? ¿Qué le parece? ¿Le parece de alguna u otra forma una situación ajena? ¿Cree que está bien que se le cuestione así a Lenia Batres? ¿No está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Cuéntenos, cuéntenos, ahí están nuestros teléfonos, mándenos por favor su video aquí a La Voz del Pueblo, al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, bueno, pues ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese número. 001-773-475-7214. Vamos a más.